Vamos a seguir con Sebas, pero llegaron las figuritas del Mundial, ¿eh? Vieron, ¿no? Gracias a Panini que nos mandó la figurita del Mundial, mirá. Acá está. ¿Querés uno? ¿Qué? Tuyo. Gracias. Muy amable. Te lo regalo en serio. ¿Y las figuritas no hay? Y, bueno, ¿qué querés? ¿Todo? Si querés también te lo lleno. Panini, Panini, ponete las pilas, Panini. Panini, ponete las pilas. No, pero mandó Panini, ¿eh? Por eso, y mandá figuritas, Panini, dale. Bueno, nosotros tenemos la figurita de fútbol al horno y las van a poder conseguir comunicándose a mi Instagram, arroba.fregasar. Ahí está la figurita del Mundial. Sacá el banner. Ahí está, Ramiro Funes Mori. Mirá. Después hay otra más, mirá. Sergio Agüero. Pará, congelála ahí. Congelála ahí. Sergio Agüero, dale, más. Nahuel Guzmán. Dame más, la figurita del Mundial. Nicolás Sotamendi. Dame más, la figurita del Mundial. Javier Mascherano. Dame más, la figurita del Mundial. Lucas Villia. Estas son difíciles de conseguir, ¿eh? Lionel Messi. Eber Maniega. Son los hijos de Moula. Sergio Romero. ¿Quién es ese? Ángel de María. Qué turros, qué turrazos. ¿Quién se quiere? Gabriel Mercado. Somos boletas, somos cocherías. Pará, pará, porque dale de vuelta. Sí, esa no la... Romero. Late, late. Nola. Esta no la tenía, ¿eh? Mirá de María, ¿eh? Romero, late. Nola. Mirá de Berbanega. Muy buena de Berbanega. Late. 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 ¡Nola! ¿Qué pasa, Pepi? Ponela, Pepi. Empocá a la Pepi. ¿Qué pasa con la figurita del Mundial? Empocá a la Pepi, por favor. Es una genialidad esto. Nos van a matar a todos. Sí. ¿Qué pasa con la figurita del Mundial? ¿Qué pasa con la figurita del Mundial? ¿Qué pasa con la figurita del Mundial? No la tenía yo. ¿No la tenías, la de Abuelo? No la tenía. Quiero decir que no lo comparto esto. ¡No! ¡Joder, monstruo! No comparte nada. Hay una más. Pará que hay una más. Coma al revés. ¡Vale, pifiala! Está descentrada la foto. Está descentrada la foto. Y digo, mirá, mirá. Y hay otro detalle. Ponela. Ponela. Ampliá las letras. Mirá, igual está al revés las letras. No te puedo reír. Vamos a ver de verdad, edición. 50 paquetes de esto. Arroba Flavio Azaro en Instagram. Poné acá abajo. Yo voy a conseguir. Voy a conseguir que las imprima y que queden tipo figurita. No debe ser tan difícil. ¿Eh? ¿Vos conseguís? Listo. Ahí está. Salí a la venta. Las vamos a vender en fútbol al horno. Las trajo Pipi Novello, que se haga cargo. Las figuritas del Mundial. Gracias a Panini por mandarlos el álbum verdadero. Pero estas son las que nosotros vamos a comercializar. Ahí está. Ramiro Funes Mori. Es muy lindo ese robot. Qué lindo ese perro. Callejero. Sergio Agüero. Nola. Esa Nola. El Kun. Vamos. Nahuel Guzmán. Dame más. Nicolás Sotamendi. Las figuras del Mundial de Fútbol al Horno. Traídas por Pipi Macherano. Mache. Va de cinco, Mache. Así, viste, como huerto. Lucas Viglia. Lionel Messi. Que abajo dice... ¿Qué dice abajo? Pseudónimo Mesías. Dame más. Eber Banea. El seudónimo es... Sacate la mochila. Romero. El seudónimo es... Peor es nada. Qué sujetos de plorar. Después tenés Ángel Di María. Pseudónimo... Pata de Canario. Seguro que está lesionado ahí. Y Gabriel Mercado. El seudónimo es... Cinco. Ya uno es hijo. Y ahí está la de Higuaín. No tiene seudónimo. La pegaron medio al costado. Son malos, che. Qué maldad que tienen. La Fiorita de Fútbol al Horno. En breve. A la venta en todo el país. Mayormente en González Catán y la Ferreres. Qué gusto. Escuchen. Lo que es 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 lo que lo que es 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 Gracias.